Rubén Calvo, tercer clasificado en el Eleta Bike 2016. Hacía mucho tiempo que no le veníamos por aquí. Bueno Rubén, bienvenido y felicidades. Muchas gracias como siempre por tu atención y muy contento de haber quedado tercero porque no me lo esperaba. Ya las cosas no son como antes, no le puedo dedicar el tiempo que quiere para entrenar, pero yo creo que es triste que se va a disfrutar ahora más incluso que antes de la bici. ¿Qué te ha parecido el circuito, un poco la reacción, la carrera? Pues la verdad que quitando el único inconveniente de que había a veces en la carrera demasiada gente, el circuito me ha parecido súper bonito, muchísimo ambiente, que había mucha gente viendo la carrera, que en otras carreras a veces eso es un poquito más frío y muy bien la verdad. El circuito yo pensaba que iba a ser un poquito más llano en el sitio en el que estábamos, pero las subidas al final se hacían duras, incluso casi de poner pie a tierra. ¿Cuántas vueltas has dado al final? Siete. Siete vueltas al final. Bueno, cuéntanos, tienes proyectos en marcha con tu tienda, estás ahí en Gran Talajal, ¿no? En Gran Talajal estoy. La verdad que la en tienda empezó un poquito al principio, como todos los comienzos, fue un agobio porque me pillaba un poquito nuevo. No en el mundo del ciclismo, sino en el negocio. No en el ciclismo, sino en el negocio. Y hasta que te estabilizas un poco, pues te cuesta, pero la verdad que estoy muy contento, la tienda funciona muy bien. Tengo que agradecer que tengo buenos clientes también, que miran por mí incluso, y la verdad que estoy bastante contento de poner compaginada a la tienda con la vida. Mira, Rubén, y estarás en Fulena, supongo, ¿no? Sí, claro. O que no. Es la carrera de mi isla de adopción, y si no voy, me matan. Pero no para disfrutarla, ¿o sí? No, yo creo que no. Yo pienso que mi idea es estar entre los diez primeros, sufrir para estar entre los diez primeros, porque yo creo que ahora mismo no tengo nivel para poder estar disfrutando la carrera. Muy bien, Rubén. Bueno, nada, me he venido a Gran Canaria, y nos agradezco mucho de verte, seguimos contando con cómo te va. Muchas gracias, me alegro mucho de verte a vosotros, ¿vale?